yo que la que miente o no yo no sé cuando este vídeo mi año espero que excelente está un poco enfermo pero ahí vamos yo ya tú sabes totalmente diferente a volar son mar mar rendón la artista ecuatoriana que participó de reality academia en méxico quedó en tercer puesto ya tú sabes la ecuatoriana con mucho talento este es vaya a firmar con la compañía de sony acá está unidos felicidades sacó la cara para ecuador un tercer puesto que no que es algo bueno positivo y chévere un contrato con sony la dos a una parte bueno está sumado por una compañía así porque está para premios juguetud varios importantes la música felicidad palmar rendón puse el nombre de cobre en alto este reality la academia en méxico y no no viene nada mal un tercer puesto metiendo mi respeto para ella ya tú sabes representando ecuador y que chévere ojalá que firme con sony y así promocionen su música su talento y el mundo sepa que el cual el talento miente apoyarlo nuestro apoyar los artistas de ecuador y felicidad palmar rendón bendiciones y tenga más éxito y bendiciones y yo bendiga a todas las familias de ellas son y entonces también está siendo casi totalmente diferente hablando sobre mar rendón artista ecuatoriana datos ha tenido con mucho flow flow se me cuida mi gente viva el talento ecuatoriano apoyamos más los nuestros 593 bendiciones a todos bless for el barrio